Tera da 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 ta, da 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 da, da 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 da, tera da 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 da, uuu, uuuu. Tú llegarías a pensar que en la vida de Lisa todo es perfecto, pero la triste realidad es otra. Amenazas, discriminación y muchas otras cosas más es lo que la pobre Lisa ha tenido que sufrir. Así que debido a eso, hoy veremos momentos en los cuales Lisa ha sido discriminada. Número 1. Cuando fanáticos chinos la insultaron. Lins chinos asistieron a una transmisión de radio de Black Bean. Y como todo fanático querían grabar a las chicas, pero en especial a Jenny. Lisa inocentemente quería interactuar con sus fanáticos. Pero estos fanáticos chinos no apreciaron esto y la insultaron por no dejarles grabar a Jenny. Ellos dijeron vete a la Lisa, no bloquees a Jenny. Mientras que otra chica dijo, ella pensó que la estaba grabando y se echó a reír. Luego de que este video se tradujera, muchos fanáticos quedaron indignados. Luego el fanbase chino que fue identificado como el culpable pidió disculpas mediante una carta. Número 2. Las críticas a su peso. Ciertamente Lisa siempre ha sido criticada por su peso, al igual que tantos idols. Pero una época en específico en la cual le llovieron las críticas fue durante las promociones para As If It's Your Last. Algunos comentarios de los internautas eran, Está demasiado delgada, debería comer algo. Al borde de la anorexia. Número 3. Cuando usó la misma ropa que las bailarinas. Algunos fanáticos se dieron cuenta que Lisa estaba llevando la misma ropa que los bailarines de acompañamiento de Jenny. Esto hizo que muchos se preguntaran si acaso la empresa estaba discriminando a Lisa. Número 4. La amenaza de muerte. En julio del 2018, una cuenta de Instagram hizo constantes amenazas hacia Lisa. Y hasta etiquetó a Young Hyun Suk preguntándole si de verdad quería proteger a sus artistas. Obviamente esto fue reportado rápidamente a la empresa, la cual tomó medidas y eliminó esa cuenta. Número 5. Cuando fue víctima de racismo. Luego de la alfombra de los Golden Dees, muchos criticaron el atuendo que llevaba Lisa. Pero hubieron muchos comentarios que se centraron principalmente en su origen tailandés para avergonzarla. En particular, dijeron que solo se veía hermosa por el maquillaje coreano y que debajo de eso era una común mujer tailandesa. Indignados por estos comentarios, los blinks salieron a su defensa de manera inmediata. Haciendo que el hashtag respetlisa se convierta en tendencia mundial. Y obviamente no le iba a faltar el apoyo de sus fanáticos tailandeses. Pero el apoyo también vino por parte de su amigo de infancia Van Van The God Seven. El cual dijo, Este no es un gran problema en realidad porque se originó solo por pocas personas. No afectará a Lisa Nuna. Y también porque tiene más personas que la aman y la apoyan. Y bueno, a pesar de todas las cosas malas que le han pasado a Lisa, las buenas siempre serán más. Y como dijo Van Van, siempre habrá más personas que la aman y la apoyen. Y ahora dime, ¿alguna vez te han discriminado? Espero que no. Pero si es así, compártelo con nosotros aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Pero antes, los saludos de este día son para... Y con esto me despido. Pero antes, si quieres aparecer en los saludos, es muy fácil. Solo tienes que compartir la publicación del video más reciente ya sea por Twitter o por Facebook. O ser uno de los cuatro primeros comentarios. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!